¡Hey gente! ¿Cómo van? Hoy traemos algunos sobres de estos IFA asegurado. Más o menos que ustedes se hagan una idea si creen o no que vale la pena. Yo una vez les digo, para mí pues no vale la pena. Pero también depende cuánto les cueste, ¿no? Pero es desde la semana 1 hasta el equipo actual, ¿ok? Como dice equipo actual, supongo que si ustedes lo dejan para el miércoles, pues será ese equipo en ese momento. Supongo, pero no lo puedo asegurar. Ojo pues con eso. Ahora, les hago esta introducción. Para que vean dos cositas. Una, que participen en la encuesta de Red Dragon. Está ahí en la descripción. Ustedes entran a ese link y se pueden llevar solo por llenar la encuesta. El primer puesto $250 dólares, el segundo $100 y el tercero $50. En productos de Red Dragon que seguramente les servirán. Son muy buenos productos. Y lo segundo, ¿cómo pueden ustedes aprovechar cuando sale un IFA asegurado? Si vuelve a salir uno, pues digamos, cerquita. Y es yendo por los IFA meta. Teo, Vinicius, salada seguramente. Un ejemplo, Vinicius hubo gente que lo compró entre $300 y $305 y se alcanzó a vender en más de $333, $334. Que ustedes van a decir, bueno, pero son como 15 mil monedas de ganancia. Pero es que son así, rapiditas. Porque usted compra y no se demora nada en subir. Teo, hubo gente que lo compró en $150 y $354 y está en $170. Si, o bien han sido unas moneditas ahí. Como digo, no demasiadas, digamos, de una vez. Pero, bueno, si tienes bastantes monedas son demasiadas porque compras varios de esos. Pero son monedas así, rapidísimo, que puedes ganar. Eso es lo mejor que pueden hacer cuando hay un sobre de estos. El viernes se espera un evento. Se espera algo de Halloween. No necesariamente tiene que ser Scream. No necesariamente tiene que ser como tal Halloween. Pero sí, pues, es la época donde normalmente ponen SBCs y... Perdón, donde ponen algún evento. Como el que hubo la vez anterior o como los que estábamos acostumbrados que eran los Scream. Bueno, gente, los dejo ahí con los sobrecitos. Dejen su like, suscríbanse y pásense a Twitch. Que seguramente más tarde estaremos en vivo. Con Rajen en cualquier red social. Adiós. Ya. Tuki. Venga, Salah. Salah. Oh, Mane, Mane. Oh, Suárez, Suárez. Vamos a ver. Me salió zona en el libro asegurado. Nunca había tenido tanta suerte buena. Bueno, la zona es buenísima. Vamos. No voy before we know. Salah. Tu, tu, ti, tu, ti, tu. Oh, Julian Alvarez. Tu, ti, tu, ti, tu. Mal. Mal. no porque esa canción no es del bambino ponso amigo vamos vamos a salir algo bueno ya sala o caca exactamente eso es lo que representa este sobre estamos oigan estuve escuchando marita del fin de semana para darse la nena la está rompiendo mal bueno que chimba aunque una nena la esté rompiendo de esa forma y no por invitación sino porque la rompe mal contra contra asesino estuvo su nuevo ni asesino asesino hermano sí o sea no fue contra cualquiera sino contra el de lo mejor inglés lateral izquierdo chico o sea o sea nadie pero chévere que piensen más allá si fue verdad o no chévere que piensen que hubo tongo por qué porque yo quiero decir que el nivel de la vieja fue muy alto chévere chévere o se esté tan 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 en este viene algo forche salatutututututututututututu asesino solo lo felicitaba así la cara que hace asesino cuando ella termina el minuto creo que fue el minuto o sea si lo pueden ver búsquenlo que el tipo voltea allá está el público y voltea o sea le da la mano no sé qué voltea y hace o sea que el man vio que la nena estaba con su facha vietnamita chévere o sea que tonguearon a marita que nada me va a llevar un vinicius a ese precio si vinicius es muy bueno por qué bajo vinicius? pues por el sobre que salió si no otro jugador varela de pronto Bobby uy no me engañó yo pensé que era Firmino pero me están engañando todos y todas este man en qué precio estaba para mirar que llamada el güey a don vinicius le hubiera podido comprar ahí pero bueno nos estaba diciendo que salía y eso así que es difícil varela vamos a ver